Gracias, compañeros en Estudios Central. En estos momentos me encuentro con Daniel Esponda, quien es dirigente magisterial en el país, para hablar sobre estas expectativas en estas reuniones que han sostenido con la Comisión de Transición de los Movimientos Sociales del Gobierno de Xiomara Castro. ¿Cómo analizar y qué es lo que esperan ustedes para el próximo año en materia educativa en el país? Mucho gusto, Daniel. Buenos días, Jorge, y a todo el inmenso auditorio de UNETV. Bueno, las expectativas son enormes realmente, porque después de dos décadas neoliberales, agresivas, después de 12 años de dictadura del Partido Nacional, el sistema educativo está destruido. La mayor parte de la infraestructura escolar del sistema está prácticamente devastada. Tenemos prácticamente una década de no hacer una tan sola escuela, de no crear una tan sola plaza nueva. El gremio magisterial ha sido un gremio altamente perseguido en estos 12 años de gobierno y esperamos nosotros que el próximo gobierno ponga en prioridad el derecho a la salud y el derecho a la educación, que las escuelas se reconstruyan, que podamos construir el gobierno digital en el sector de educación, que tengamos una plataforma donde los niños y las niñas puedan ingresar de manera gratuita a ellas y que puedan garantizarse el derecho a la educación. El día de hoy nosotros venimos con la propuesta que hemos preparado para los primeros 100 días de gobierno, que ya la hemos discutido en dos momentos previos. Y el día de hoy es importante porque van a estar todos los sectores relacionados al sector de educación. Esperamos que vengan las seis organizaciones magisteriales, tengo entendido que han confirmado todas, y un contingente importante de compañeros de diferentes departamentos del país, que eso también es muy valioso. ¿Se tiene que garantizar también que se aumente el presupuesto en el Congreso Nacional para que se le pueda dar más presupuesto en materia educativa en el sector país? Bueno, esa es una necesidad imperante. Nosotros hemos planteado que la tasa de seguridad sea reconvertida para convertirla, primero, bajarle los porcentajes del cobro, ¿no? Y segundo es que esa tasa de seguridad que ha venido siendo malgastada en las Fuerzas Armadas y la Policía, se convierta en un impuesto para el sector salud y el sector educación, y eso nos va a permitir, Jorge, nuevamente reorganizar todas las estructuras, la infraestructura escolar, dotar de libros de texto y todos los enseres que necesitamos para una reapertura del sistema educativo que sea segura y que nos permita minimizar al máximo las posibilidades de contagio de nuestros educandos. Muchas gracias, don Daniel Espona. Nosotros con este contacto, compañeros, desde este lugar, desde Uciarpa, retornamos con ustedes, Estudio Central. Gracias.